¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial o otro videotutorial sobre el editor de texto BIM. Ya sabéis que desde hace unos cuantos meses en mi blog voy publicando tutoriales sobre este editor de texto y las cosas que voy aprendiendo de él, y que os tenéis todos aquí en mi blog bajo la etiqueta de BIM. Y además también comentaros que hace tiempo creé una página en el servicio de GitLab con los comandos, algunos comandos digamos los más esenciales o los más útiles a la hora de utilizar BIM y que los tienes aquí en modo consulta para tenerlos a mano cuando los necesites, si quieres. Y además también he recopilado aquí todos mis artículos sobre el editor de texto BIM. Aparte también los artículos que tiene el amigo Lorenzo en su blog elatareado.es que ha empezado una serie de tutoriales sobre el editor de texto BIM y también son muy buenos y de consulta casi, digamos, necesaria si quieres aprender más cosas del editor de texto BIM. Y bueno, el tutorial de hoy va a ser un tutorial sobre algo que ya vimos hace un tiempo, fíjate en octubre del 2019, sobre cómo insertar el mismo texto en una columna en varias líneas. Y también veremos el comando normal, o normal vamos, ejecutaremos el modo normal para ejecutar comandos en el modo de visualización y bueno, para muchas otras cosas, ¿no? Pues vamos a ver un poco estas dos cosas en este pequeño videotutorial. Bueno, pues para ello, sin más dilación, nos vamos hasta un editor de texto BIM abierto y bueno, decir que he habilitado Screen Key para que se muestren aquí abajo las teclas que voy pulsando porque bueno, a veces con la explicación no queda clara o no se ven bien, entonces bueno, espero que con esta opción se vean las teclas y pues quede un poco más claro el videotutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como digo aquí, refrescar un poco el cómo insertar el texto en una columna en varias líneas, algo que nos puede resultar muy útil en alguna ocasión, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un texto aquí, un texto Lorenzun dolor varias veces, bueno, pues así mismo, con Shift V seleccionamos líneas, nos volvemos hacia arriba, copiamos la selección y podemos pegar aquí unas cuantas veces. Bueno, lo que vamos a hacer es cómo insertar texto delante del... vamos, insertar texto delante no, insertar el mismo texto en una columna en varias líneas, es decir, en este caso vamos a pensar que queremos añadir un texto en estas tres últimas líneas, desde aquí hasta aquí, delante de las líneas queremos insertar el mismo texto, ya puede ser un texto escrito, pueden ser unas amadillas para añadir un comentario, un punto y coma, etc., lo que sea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, tal como se explica en el... digamos en el artículo, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es en Control V entramos en el modo de visualización en bloque, es decir, no en líneas, no de forma separada, sino en bloques. Veis que si bajamos... se ve... que está en bloque, no selecciona la línea, entonces lo que queremos es seleccionar el bloque que queremos... donde queremos insertar, la columna donde queremos insertar, pulsamos I mayúscula, escribimos nuestro texto, en este caso vamos a poner algo así como texto añadido y pulsamos Escape. Y el BIM lo que nos hace es añadir el texto que hemos puesto en la columna de las líneas seleccionadas. En este caso era la primera, pues ahí está seleccionado ese texto insertado dentro de lo que queríamos. De igual manera podemos insertar, siempre lo hará en la misma columna, es decir, que nos es útil hacerlo al principio, nos es útil hacerlo al final, porque, bueno, pues las columnas de las diferentes líneas pueden ser distintas. En este caso son iguales. Bueno, vamos a insertar aquí unas comillas delante de esta palabra, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, control V, V para acceder en modo bloque visual, bajamos por las columnas que queremos, damos I mayúscula y escribimos el texto. En este caso solo vamos a poner unas comillas y pulsamos Escape. y nos añade las comillas en el sitio indicado, ¿no? Ahora vamos a insertar unas comillas aquí al final también. No, perdón. Vamos a insertar aquí unas comillas, control V para el modo bloque visual, I mayúscula, perdón, para insertar texto y unas comillas que es... Ay, perdón. No es Enter, sino Escape, lo que queremos hacer. Mierda. Vamos a ver, control V, seleccionamos lo que queremos, I mayúscula, insertamos las comillas y pulsamos Escape. Veis que nos añade, pues eso, el texto que queramos en la columna seleccionada, en las líneas que queremos. Bueno, pues, ¿qué más cosas podemos hacer? Ahora lo que vamos a ver es un poco el comando normal, con el que podremos ejecutar comandos en el modo normal, como es ahora, ¿no? Aquí abajo veis que pone modo normal, pues podremos ejecutar esos comandos estando, por ejemplo, en el modo visualización. ¿Para qué es esto? Pues para también añadir texto al inicio, al final de unas líneas, etc. Vamos a seleccionar las líneas que queremos, por ejemplo, con Shift V, sabéis que entramos en modo selección de línea, nos selecciona la línea completa, bajamos por las líneas que queremos, en este caso todas, y le decimos que lo que queremos hacer, ah, bueno, perdón, seleccionamos dos puntos, ponemos normal, normal, para ejecutar el comando normal, y le decimos lo que queremos hacer, añadir al final de la línea, la A, queremos añadir un texto, pues por ejemplo, texto añadido, pulsamos Enter, aquí sí que pulsamos Enter, y nos añade el texto en todas las columnas seleccionadas. Si solo queremos hacerlo en tres columnas, pues seleccionaríamos las tres columnas que queremos, lo mismo, escribiríamos normal, y lo mismo, lo que queremos ahora, vamos a hacer en vez de insertar el texto al final, insertar texto al inicio de las columnas, de las filas, y vamos a poner lo que hay en las otras, que queremos añadir, perdón, insertar, y que hay que hemos puesto en otro, texto añadido, pues texto añadido, pulsamos Enter, y nos añade el texto en las líneas seleccionadas. Veis que bueno, pues ya está, ya estarían iguales, lo hemos hecho de dos formas, una forma lo hemos hecho con el bloque visual, y añadiendo el texto, y en otra con el modo normal, para añadir texto. Hemos visto que se puede hacer al inicio, lo puede hacer al final, y se puede hacer, bueno, pues lo que quieras, ¿no? Otra cosa que se puede hacer también es, añadir texto, con el modo normal, no en la selección, sino en todo el documento. Imaginemos que tenemos este documento mismo, y queremos, en todo el documento, sin tener que seleccionarlo por completo, añadir algo al inicio. Pues lo que haremos sería, poner un tanto por ciento, antes del comando normal, para indicar que es en todo el documento, donde se aplicará la regla que queremos. En este caso, pues queremos añadir, al final de la línea, un texto que va a ser, un texto añadido. Pues así. Al final, veis que nos lo ha hecho, no en una selección, sino en todo el documento. Nos lo ha añadido incluso, bueno, pues en todo el documento, en todas las líneas del documento. ¿Qué más se puede hacer con el comando normal? Con el comando normal, lo que podemos hacer también es, borrar texto entre comillas, o realizar todos los comandos que ejecutamos en modo normal, pues los podemos aplicar al comando normal. Ya hemos aprendido también en un video tutorial, el otro tutorial del blog, cómo borrar texto entre comillas, que está cerrado entre comillas, o cómo borrar el texto y las comillas, etc. Vamos a hacer un breve repaso. Si queremos borrar el texto entre comillas, por ejemplo, de esta línea, lo que tenemos que hacer, en modo normal, es decirle que borre dentro de las comillas. Y a partir de la posición del cursor, en la línea en la que se encuentra, va a ejecutar en la primera ocurrencia que encuentra. O sea, como es esta en la que encontraba, las primeras comillas y el primer texto, pues ese es lo que borra. Pero ¿qué pasa si queremos borrarlo en toda esta selección que tenemos? Lo que haríamos sería seleccionarlo con modo línea, con SIG y V, bajar por las líneas que queremos borrar, y en todas ellas, decirle normal, delete dentro de las comillas. Y lo que nos va a hacer es borrar todas las primeras ocurrencias que encuentre, en cada línea seleccionada, pues eso, el texto que encuentre dentro de las comillas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí tenemos otras comillas? Si vamos al inicio de la línea y borramos delete, vamos a borrar las comillas, el texto entre comillas y las comillas. Para ello es con la A, Amon y las comillas. Veis que nos encuentra la primera ocurrencia y la borra. Borra las comillas y borra el texto. Si pulsamos punto, repite la misma instrucción. borraría la siguiente ocurrencia, encontré la línea. Y como en la línea ya no hay más ocurrencias, pues ya no borraría más, porque ya no tiene más que borrar. Tendríamos que bajar a otra línea y aquí darle al punto y aquí también nos borraría. Y si hubiese más, nos borraría, pero como no hay más... Bueno, pero ¿qué pasa si queremos borrar el texto que hay entre comillas pero de toda la selección que queramos? Pues para eso lo que vamos a hacer es utilizar el comando normal otra vez. Nos ponemos con shift v, seleccionamos las líneas que queremos y con el comando normal le decimos que borre entre las comillas y el texto entre comillas de todas las líneas seleccionadas. Las primeras ocurrencias que encuentre porque veis que en las primeras líneas seleccionadas hay dos palabras y no va a borrar a la segunda o no tendría que borrar a la segunda. Pulsamos enter y efectivamente de todas las líneas seleccionadas va a borrar las comillas y la palabra entre comillas de la primera ocurrencia que encuentre en la línea. Y bueno, si no sé, pues ya veis que con el modo normal podemos realizar muchas cosas y bueno, pues que nos puede ser muy útil incluso si no queremos hacer una selección y queremos borrar tres comillas o sea, desde aquí hasta el final del documento podemos escribir normal y que nos borre el texto entre comillas y las comillas propiamente dichas se repita el comando que baje una línea y que vuelva a repetir el comando. Es decir, lo que va a hacer es desde la línea en la que está borrar la primera ocurrencia volver a hacerlo porque aquí queremos que borre dos y hay dos queremos que baje una línea que vuelva a borrar la primera ocurrencia que si encuentra más borre en este caso no hay y que repita el comando así hasta el final del documento. Si pulsamos enter bueno, lo ha hecho solo en la primera línea ah, porque no hay porque, claro, porque no existe una segunda una segunda palabra a borrar entonces, bueno, se ha quedado se ha quedado ahí, ¿no? porque no hay más no hay más para borrar y se ha quedado ahí. podríamos ejecutar entonces normal desde la posición de donde está el cursor le decimos que borre lo que hay entre comillas y las comillas baje una línea perdón, baje una línea y repita el comando y ahí lo hace, ¿no? Ah, bueno, solo he dicho que baje una línea eso es así entonces bajará una línea y repetirá el comando. si queremos que esto nos lo haga en las tres líneas pues sí que deberíamos seleccionar todo y, bueno, aquí mismo con normal borrar lo que hay entre las comillas y las comillas repetir el comando bajar una línea y repetir el comando y aquí sí que nos nos borra todo, ¿no? la primera ocurrencia la segunda ha bajado una línea la primera y subiese más la primera y subiese más bueno, y creo que esto es todo con estos ejemplos hemos visto cómo añadir texto al inicio tanto con el modo de selección en bloque y añadiendo texto al final en una columna en el medio o cómo podemos ejecutar comandos del modo normal pues en tanto en el bloque visual o no en el bloque visual sino estando en el modo normal pero que nos sirva para ejecutar comandos normales varios a la vez, ¿no? bueno, pues nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado tenéis eso ya te digo los tutoriales en mi blog en la página esta pequeña página con la recopilación de comandos de BIM y nada más espero que que hagáis una oportunidad al editor y que disfrutéis del editor BIM y de toda la potencia que ofrece para a la hora de escribir texto y editar texto lo más importante pues nada más esto ha sido todo hasta entonces hasta otro video tutorial adiós